Ya, toda la función del conjunto de Chanta Cabral está... No, están sintiendo de que su equipo está perdiendo porque ya se... No, están sintiendo de que su equipo está perdiendo porque ya se... ¡No! ¡Vamos a partir de la sección! ¡Cupa! ¡Cupa de yo, Justin Putul! ¡Y el oro! ¡No pinta y se acabó el juego! ¡Terminó! ¡Torneo del Copa Chiacamp 2022! ¡Sabión campeón! ¡Campeón! ¡El equipo Sacram 5! Deportivo Maya Verde en 0, 5 a 0! ¡Campeón! ¡Campeón Deportivo Sacram! ¡Sacram campeón! ¡Campeón Deportivo Sacram! ¡Campeón! ¡Dónde está la gente desdejadauu cuéon! ¡Mépreón! ¡Thank 총! ¡Que conden Yaac! ¡Mépreón! Esto si es victoria señores y señoras, momentos inolvidables, que fecha, que día inolvidable, así que ahí también a toda la gente linda, vengan para acá, ya que su equipo tiene, este pase tiene dos boletas para la, super linda jugar, ya, ahí hace pocos meses quedó como campeón ahí en la copa argentino, y luego quedarse como subcampeón acá en el general de Comunidad de Cheaham, así que vamos a dejar a todas las chicas ahí bailando. Agradezco a toda la afición que mantuvieron la cordura para ambos equipos y gracias a Dios el torneo de Copa Cheaham ya es historia, pues esperamos en Dios que en los próximos años puedan desarrollar otra edición más, pues, y mejorar, corregir errores que tuvieron, pues, de eso se trata. Así que muchas gracias a Dios y a Dios, a la actual campeón, grupo de ministros de Krav, no sé si va a haber fiesta allá, pero el grupo de ministros de Krav, no sé si va a haber fiesta allá, pero el grupo de ministros de Krav, no sé si va a haber fiesta allá, porque la fiesta es de él, y ojalá se esté cosechando mucho tiempo. Así que un champaná también es el signo rival, pues, hoy, también tiene dos boletas, Los jóvenes se entregaron bastante. En el terreno de juego, pues, qué más se puede pedir, ¿verdad? Porque igual tiene sus talentos y también a poner en práctica, más que todo. Sí, demostraron los jóvenes que tienen buena táctica. Deportivo Sacra no es un equipo cualquier, ¿verdad? Sino que ha demostrado también en el deporte, en el ámbito deportivo, que ellos son muy buenos en el deporte. ¿Qué es lo más importante en el terreno de juego? Para hacer llegar a la presentación, usted, se genera... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A los patrocinadores de Torneo de Copa Chiacam 2022! En la edición de Torneo de Copa Chiacam 2022, estamos muy orgullosos. Así también a mis compañeros que me apoyaron. y así también a nuestras autoridades, COCOES y entre otros, alcaldes. Y así también estoy agradecido a mis asociadores, a Tecnoestructura Fernan, de nuestro amigo Fernando Calchan, me imagino que está por ahí. Y así también a City Sport, al señor Nelson Tutul, el propietario de la supertienda y abarrotería La India. Y así también a Polo. Y así también a nuestros hermanos que estamos trabajando en la Unión Alimentar, así como a mi hermano Santiago Calcoy, al señor Jorge Custiul, que está trabajando en la Unión Americana, él es de la Nueva y la Libertad Petel, así también a Raúl Totuvalda, y también a nuestro amigo Marvin Otuvaldo Saccull. Así que vamos a incisar con la premiación, por eso que sinceras solicitaciones amigos, equipos que participaron, y así también a la afición de cada equipo, y leo haludo a la île, y así también a lockedo, y leo haludo a la zona, y luego me tiramos aquí, y luego me tiramos aquí. Y aquí también. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernando Conarán Gracias a ustedes reconocimiento Porque han antes de difundir el reconocimiento de los patrocinadores Bueno, entonces vamos a... también a entregar reconocimiento a los árbitros ¡Me anotar! ¿Los árbitros? ¡Me anotamos por aquí! ¡Que Shade Chia! ¡Gracias! ¡Es nuts ya! ¡Ele, te recomiendo! ¡Ale, ale! ¡Muy bien! ¡Masca! ¿Pero más que hay que ver? ¡Gracias! 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 También invitamos al profesor Roberto Emanuel, de Estadio Emanuel. Provisiones que tengan un entrega de reconocimiento a nuestro patrocinador oficial, Super Fierna y Abarrotería de la India. Gracias. 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 Organizadores de la Copa Chiacán. Estamos recibiendo este reconocimiento a nombre de CITESPORT de Cobán y Chamberlain. Gracias. Gracias por confiar en CITESPORT. También patrocinando a los diferentes torneos que forman parte ya de la liga FUTCAR en San Pedro. Gracias. Gracias. Bendiciones, profe. Gracias por todo. Ahí, pues, ahí tiene los reconocimientos a Super Fierna y así, pues, pues, ahí encargamos de entregar, profe, porque los patrocinadores no, pues, se presenten por cuestiones de trabajo. Así es, pues, también pedimos favor al señor Arroldo Sacul, Arroldo Sacul, organizador del torneo de Copa Chiacán, por la entrega de reconocimiento a Oficina Jurídica Cabo Apolo. Pues, de igual manera, pues, el link no se encuentra en este momento. Nosotros encargamos de eso, pues, también lo puede llevar al amigo Arroldo Sacul. Gracias a Oficina Jurídica Cabo Apolo. Saludos, licenciado Polo. Pues, acá te estamos premiando y reconociendo por todo un patrocinio. De esa manera, tenemos ahora nuestro compañero narrador, Elías Ciul, el divertidísimo, que nos acompañó hoy también en la narración, para poder, pues, entregar un reconocimiento al señor Froylan Caala, dueño de Autorepuestos H&A y Multifroyd Maipro, ubicado allá en San Pedro Carchá, donde, pues, ofrecen toda clase de accesorios y repuestos para vehículo. Así que, pedimos ahora, entonces, a nuestro amigo Elías, por la entrega de reconocimiento a don Froylan Caala, por patrocinar la primera edición Torneo de Copa. Así es, pues, una vez, buenas tardes, gente linda, ahora ya hacemos la respectiva entrega de reconocimiento al señor Froylan Caala, ahí por, como siempre y cuando, ahí en las distintas actividades deportivas, siempre y cuando, compartiendo algo para el fútbol rural. Así que, entonces, don Froylan Caala, este es como su reconocimiento, como parte de los patrocinadores. Bueno, una presentación rapidita a la Comisión Organizadora, igualmente a la Liga Fuscar, y con mucho gusto seguiremos apoyando el deporte rural, y siempre estamos con ustedes. Gracias y bendiciones. Así que, también pedimos ahora al presidente Cocode, Francisco Saculcán, por la entrega de reconocimiento al narrador Hugo Cali, dice aquí, pues... Sí, porque ese es parte. Este es parte. Bueno, también vamos a hacer la entrega Un reconocimiento al Narrador Hugo Oskar Muy buenas tardes Gracias Uso y Hugo Por participar aquí En el salario del perroneo de Coca de Chacán Gracias por aceptar De narrar el tema Muchas gracias Muchas gracias amigos Gracias por la invitación Y desde ya deseamos suerte, éxito Muchas gracias Bienvenidos a todos amigos de Chacán Gracias También vamos a hacer entrega De unos reconocimientos Y medallas para los señores árbitros Que tuvieron el honor De dirigir la primera edición Del torneo de Copa Y será entregado por el señor racista Chacán ¡Woooh! 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 ¡Adiós! ¡Están acá con nosotros que los escenarios van a recibir un reconocimiento por el labor que ustedes hicieron en el terreno de juego. Así que ¡Woooh! 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 Estamos llegando también a Producciones Emanuel, Narador local y Car Producciones. Y también a la página oficial del Torneo de Copa AXIACAM. Gracias, Jorge Juárez. ¿Quién va a entregar ahí el premio al máximo goleador? Pues, pedir favor al goleador Henry Evaristo Ical, del equipo Pumas de Seguín. Por favor, amigos, pase ahí. Están ahí los muchachos, los organizadores para recibir el premio como goleador del Torneo de Copa AXIACAM. Buenas tardes a todos, así que les voy a hacer la entrega del premio del máximo goleador del Torneo de Copa. Gracias por la participación y el estimado Evaristo. Espero que se haya ocurrido más adelante. Te felicito por ser el máximo artillero aquí en nuestro torneo. ¡Felicidades! Sí, exactamente, ya se logra visualizar la entrega del más que todo de reconocimiento al máximo goleador. Seguidamente, ahí procederemos con la entrega de reconocimiento al portero menos vencido. Tiene el nombre ahí, Brian Juárez. Brian Juárez me parece que es... Sí, exactamente, ahí Brian Juárez, necesitamos su presencia por ahí. Es el del Deportivo Sacrán por ser el portero menos vencido. ¿Qué es el portero menos vencido? No. 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 No, no. 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 No, no. 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 No, no. No. ¡Aplausos! 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 El juego como cuarto lugar realmente lucharon muy bien ustedes sólo es un nombre cuarto lugar estuvieron en la lucha verdad, pero se cometen errores y esperemos de que de aquí en adelante pues sigan trabajando y puedan obtener ustedes de aquí a un año en primer lugar se les desea muchos éxitos a ustedes y bendiciones fuerte los aplausos para el equipo por ese cuarto lugar que obtuvieron en esta primera edición de la copa 2022 a ella a la respectiva fotografía directamente seguidamente le damos entrega al equipo que se quedó como tercer lugar en ese evento a Real Setocan entrega a don Florilán bueno buenas tardes vamos a pedir la presencia del representante o capitán del equipo Real Setocan se llevan también un reconocimiento un pequeño recuerdo de la Supercopa perdón de la Copa Rural de Sequim torneo de Copa perdón dice final Copa Chiacán 2022 Deportivo Real Setocan 23 de julio de 2022 este es un pequeño reconocimiento que pues ojalá lo guarden ahí muy especialmente y por supuesto el trofeo que los acredita como el tercer lugar de la Copa Chiacán 2022 bendiciones éxitos éxitos esperemos que pues sigan cosechando triunfos y jugando fútbol que pues a todos nos apasiona creo que es un bonito deporte un sano deporte y en ese sentido pues nos felicitamos en nombre de la directiva este reconocimiento sincero por el esfuerzo que hicieron el camino torneo eso fuerte los aplausos para el equipo tercer lugar Real Setocan también ya se entrega el equipo más que todo del tercer lugar ahora nos dirigimos directamente al equipo subcampeón al que quería quedarse como campeón nuevamente es el equipo Valle Verde pedimos un favor al capitón a los amigos de campeones de de Sacraff que haga una fila como una como se digiere esa cosa así es pues para respetar al deportivo Club Valle Verde así es una valla por ahí como dicen ellos amigos así es pues vamos a pedir retropas a los amigos de Sacraff una valla y una valla que los amigos pasen en medio pues un espíritu para el subcampeón porque es un equipo digno es un rival duro lo que es en el motígono la pieza es un subcampeón para que es un Gracias también a Gart Producciones. Bienvenido Gart, apagando tu compañía porfa. Ok, aquí es la cámara. Quieren mirar ahí los amigos. Ahí en Chabda, nos piden ahí. Perdón, me he citado porque Chabda... Estamos en 6.93.1 Radio Camote. Gracias a los amigos que están ahí en nuestra frente a la historia donde llega la enorme frecuencia. Gracias también a Producciones. Gart, Chabda, Gart, Gart. Muy valioso. Participación. Unas palabras por ahí, Prezi. Unas palabras por ahí, Prezi, para felicitar a su campeón. Buenas tardes. Solo quiero felicitar a la organización por este magnífico evento que pudieron desarrollar. Gracias por el esfuerzo de los COCOES, de los señores organizadores. Sabemos muy bien que este evento requiere de mucho esfuerzo, de recursos económicos y otros factores que tienen que ver con la organización. Hoy, pues gracias a Dios, se logró finalizar sin ninguna novedad esta primera edición del Torneo de Copa. Como presidente de la Liga de Fútbol Rural, pues, me siento muy emocionado la parte de ustedes. Yo soy el presidente, pero también me siento como un jugador más de estos dos equipos que llegaron a la final, donde ellos nos regalaron un partido de alto nivel. Así como decimos, no apto para cardíacos, porque los dos equipos tenían la posibilidad de levantar esta copa. Y gracias a Dios, pues, hoy ya es historia. Y felicidades al equipo subcampeón. Pues sabemos la calidad de jugadores que tienen en sus filas. Y hoy obtienen su segunda ficha de participación en la Liga Fútbol Rural. Hago llamado al capitán para que se acerque acá. Antes de entregar la copa, pues, estaré entregando la segunda ficha de participación para la Liga Fútbol Rural. Y ahora estamos observando que el presidente, mira, ahora entrega, ahí, pues, y una pelota. ¡Venga! ¡Venga, pelota para... ¡Venga, a la página, muchachos! ¡Venga! Pues, jugando el centro fútbol de Comón, aranjo, cheloca, tigres. Excelente revisión. Felicidades al Deportivo Sagra Ibaia Verde. Bienvenidos a la ficha. en la Liga de Fútbol Rural Carchá, Jutcar 2022, en representación del torneo de Copa de Chirapam. Dado en la Liga de Fútbol Rural Carchá, Jutcar 2022, firmado por mi persona, profesor Miguel Ángel Cis, presidente de la Superliga Jutcar, y también firmado por el licenciado Erwin Carchun. Le hago entrega el reglamento y otros documentos que se va a utilizar en la Superliga Jutcar. También de parte de CITESPORT le hago entrega de su... un bonito... que le va a servir para llevar los tacos, como decimos, para llevar los zapatos para ir al entreno. De parte de CITESPORT, pues, este es el premio más valioso, pues, sabemos que ustedes quisieron la dorada, pero ya se les ha dado en otras oportunidades, pero sigan trabajando para que muy pronto, pues, podrán recuperar el color dorado. Como también, de parte de la empresa Multifroi, MyFro, les hago entrega para que ustedes echen la chamusca, o para que sigan entrenando, que sigan entrenando y que pueden llegar a un nivel, pues, ya en la Jutcar, que sea para darle competencia a todos los equipos que vienen de diferentes lugares. Aquí ustedes van a llevar un montón de premios. Otro recuerdo del torneo de Copa Final Copa Chiacán 2022, Club Buaya Verde de Chantacá, Región 24, de San Pedro Carchá. Así que, felicidades, esto será un recuerdo que ustedes lo pueden tener allá. Para también los medios de comunicación que están arriba, pues, ellos pueden tomar la respectiva fotografía como parte de los premios del subcampeón. Bueno, tal vez pueden regarle a sus compañeros, porque continúan, continúan llegando los premios. Y... Y como presidente del Liga Jutcar, pues, tengo el honor cedido por los señores organizadores acá del torneo de Copa de Chiacán, pues, les voy a hacer entrega de esta copa que nos acredita como subcampeón del torneo de Copa Chiacán 2022, primera edición junio del 2022. Así que, muchas felicitaciones, sigan trabajando, pues, la dorada ya se les va a llegar. Así que, felicitaciones, y si tienen algunas palabras que dar, pues, les cedo el espacio. Muy buenas tardes a todos, les agradecemos bastante por permitirnos participar en sus comunidades, ya que nuestro equipo es un equipo juvenil, todos los patojos ahí los tengo bajo mi mando, gracias a ellos por el esfuerzo, gracias a ellos también por la comunicación que han tenido y unido en el equipo, ¿verdad? Nos damos cuenta que nosotros no tenemos ni un seleccionado, por eso ponemos como Club Valle Verde. No es copiado, no es de otra comunidad, nosotros somos de la misma comunidad. Si se dan cuenta, todos esos patojos llegan a entrenar conmigo y son... Nuestro orgullo, nuestro orgullo es que sea de nuestra comunidad. No tenemos seleccionado, allá tenemos al portero, está trabajando en la capital, solo nos miran a través de nuestra página, pero hoy que tuvo la oportunidad, pues, participó. Bueno, agradezco también el esfuerzo de los muchachos, no les podemos pagar como de la Liga Nacional, ¿verdad? Pero nuestra representación es lo más importante. Nuestra comunidad, nos estamos demostrando que sí hay talento en nuestra comunidad. No es seleccionado, no traemos en otro lado, de nada nos sirve traer gente fuera si estamos representando nuestra comunidad. Eso no es representar nuestra comunidad. Representar nuestra comunidad es cuando de nuestra comunidad han nacido los jugadores, ¿verdad? Por eso mi orgullo, mi felicidad, que perdimos, ganamos. Mi felicidad es que se mantiene el equipo allá en la comunidad y allá se mantienen los patojos entrenando y, pues, estamos pensando. Hoy no perdimos, estamos pensando ya en la JUTCAR, ya estamos pensando en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Y agradezco también a los organizadores que nos dieron esa oportunidad. Nosotros, con nuestro esfuerzo, el único secreto que nosotros tenemos es a Dios. A Dios primero nos encomendamos para enfrentar cualquier equipo que se nos ponga. Hemos visto que nos querían tildar en algo por ahí. Nosotros no somos de eso. Como dije, nuestro orgullo y nuestra fuerza es de que sean gente de nuestra comunidad. Agradezco también a Emanuel y a todos los que estuvieron participando con nosotros. Agradecemos bastante a los organizadores. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante. Sigan levantar más actividades para nuestra comunidad para que se vea la diferencia que podemos desear nosotros los profesionales. Bendiciones a todos. Buen saldamos. Buen saldamos. Para los equipos de Bahía Grande. Ahí pueden formar una fila, una foto para el recuerdo. Ahí mis amigos de España, verla. Se encuentran. ¡Epa! Se queden ya con la historia. Un solo a nuestro amigo Raúl Raúl Caal. Saludos, amigos y señores. Cada día ustedes y se esperan así. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Tristeza, pero así estoy. ¡Ay, fuerza, 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 fuerza campeón! Bueno, llegó el momento de entregarra el premio al campeón. Recibir primero las medallas y luego la copa. Y ceden el espacio al presi. Al presidente de la organización de la torre de copa, señor Hermelindo Caal. Él es el encargado de entregar los demás y la copa. ¡Ay, fuerza, 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 fuerza! acción deportivo sacra. ¿Dónde puede ser? Ganó el primer título en su historia. Saludos, amigos y a los amigos que están 1943. Con nosotros, se previste en nuestra plataforma. La Rato Zucal, producción... acernación Marcola, producción... Los campeones, que vive el campeón, sacan mis estimados, ahí está, aplauso, aplauso a todos, aplauso, ánimo, ánimo, ánimo. El campeón es Deportivo Sacrado. El campeón es el campeón de este certificado deportivo, por ser campeón del torneo de copa por primera edición, por haber obtenido su derecho de participación en la liga de fútbol rural Carchá, Cuscaro, en 2002, en representación del torneo de Copa Chiacán, firmado por el presidente de la organización Oscar Villarangel Ciscano. Estamos llegando bajo el motocicleto de Tegri Estructura Serra, subvenciente de la India, Bofokal, Carchá. Así también, a nombre de Anderson Freud, maestro, del señor Fruyulán Cállago, entreo este balón, en reconocimiento del torneo de Copa Chiacán. De igual manera, hay un pequeño reconocimiento acá, a nombre del torneo de Copa, aquí es el final de Copa, final del torneo de Copa Chiacán, en 2022. Estamos llegando bajo la oficina de Oficina Burrigo-Cahuapuco. Y ahora, yo como presidente de la organización, hago un entrego, este... Y ahora, yo como presidente de la organización, hago un entrego, este... de esta copa, desde otro lado, como campeón, el Deportivo está claro. Felicidades. ¡Fuerte los aplausos al Deportivo Campeón! ¡Fuerte los aplausos al Deportivo Campeón! ¡Fuerte los aplausos al Deportivo Campeón! ¡Felicidades! L фак Esperamos la última edición. ¡Voto! 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 Gracias a todos. El Presidente de Tucatán. ¡Gracias a Dios ahora tenemos un buen compasivo de la Liga de Tucatán! De igual manera queremos agradecer por los patrocinadores que se encuentran en USA. Tenemos 18 patrocinadores. Felicidades para ellos. que agradecemos con todo el corazón y con todos los diseñadores y así mismo los integrantes de campeón gracias, felicidades gracias gracias le voy a dejar el tiempo para el profesor Juárez que hoy tiene unas palabras que quiero muy buenas tardes a toda la gente que todavía se encuentra por acá, se me escapó créanme que como hombre que no nos miran bien en la cancha estoy altamente agradecido por la comodidad de Chacán, especialmente con el presidente de la FUTCAR, don Miguel Ángel Cis, porque él fue el que nos recomendó, porque gracias al Poder Superior, nosotros llevamos cuatro ediciones de las cinco que lleva él en su comunidad que es Sequim a quien también le tengo un aprecio y como le decía a los muchachos de Sacra nadie es profeta en su tierra ellos acaban de terminar su campeonato solo llegaron a octavos al igual que el señor Miguel Ángel Cis, presidente él acá vino a octavos también, pero allá en su comunidad Sequim no ha podido y como digo yo los felicito también ahora que miro a don Froilán una persona que fomenta mucho el deporte nosotros allá en la ciudad de San Pedro Carchá lo lloramos porque realmente nuestro deporte se ha venido abajo desde que él ya no es presidente de la asociación de fútbol de San Pedro Carchá las ligas menores no están funcionando solo está el campeonato libre de varones y también se perdió la continuidad de las mujeresitas pues entonces también aquí a don Ermelindo le doy felicidades a todo el grupo que estuvo con él porque nos atendieron de una manera emocionante y a la comunidad de Chiacán felicitaciones y que sigan adelante y a los medios de comunicación sigan adelante también y a los señores de Sacra pues ir a bailar a Sacra pues así que Dios los ilumine y que nos lleve a nuestros iluminantes lugares a cada avión y que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias y para los que quieren disfrutarlo la música en el salón pues ahí está felicidades a la campeón y a imaginen que va a ver bailar en Sacra con la bolsa con la bolsa con la bolsa gracias pues todo gracias a los amigos que están ahí sin viviendo poder en tu ciudad muchas gracias Chiacán ahí estamos gracias que nos jique organizadores confiaron en nosotros nuevamente les voy a agradecer a todos ustedes gracias amigos a toda la transmisión Mario entonces la transmisión gracias a todos amigos bendición feliz 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 descanso gracias un programa calma mucho feliz gracias 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 tranquiliz jajaja y a los buenos amigos ahí desde la Unión Americana, a Don Santiago Calcoy gracias también a Mindy, allá en los amigos Jorge Custiullas, allá en la Unión Americana a Marvin Bosualdo Sacucho desde el Aguama, Estados Unidos fuerza amigo, ánimo mi estimado Raúl Todd Guadalá en la Unión Americana 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 en la Unión Americana